Vamos a dar unos segundos para que se conecten los estudiantes que están llegando. Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy con el taller de logística de operaciones de perforaciones offshore con Leonardo Gallo de Shell en el simposio de energía que organizan la METS y CEDENER, Jóvenes por el Futuro de la Energía. Nada más, antes de ceder la palabra a nuestro exponente del día de hoy, les queremos comentar que todos tendrán los micrófonos abiertos para que si tienen alguna duda, algún comentario durante la presentación, se sientan con la libertad de hablar. Solo les pedimos por respeto tanto a Leonardo como al resto de asistentes que por favor levanten la mano para poder cederles la palabra y que bueno, en todo momento tengan su micrófono apagado para que no se meta algún ruido. Leonardo, adelante y muchas gracias, bienvenido. Gracias Antonio. Bueno, buenas tardes a todos. Aquí vamos a empezar con una introducción. Me han pedido, me he ofrecido para hablarles del trabajo que hago y de qué he venido haciendo en los últimos años. Yo trabajo para la empresa Shell, mi nombre es Leonardo Gallo, soy ingeniero ambiental de base argentino, estudié en Buenos Aires, me crié allá y empecé a trabajar en Shell allí en Argentina. Empecé hace 17 años en el área de Downstream, haciendo logística y salud, seguridad y medio ambiente para el negocio de Downstream. Toda la logística de los camiones de entrega a las estaciones de servicio, a industrias y trabajaba en la refinería de Buenos Aires en aquella época. Después en el 2012 tuve la oportunidad de moverme al sur, a la Patagonia y comencé a trabajar en el Upstream, me pasé a Upstream. Primero en Onshore, y ahí sí, ya dedicado directo con el tema de la logística, habrán escuchado tal vez de la formación Vaca Muerta. Bueno, a mí me tocó ir a abrir, hacer el scouting inicial e ir a abrir la operación para Shell allí en Neuquén, que es la provincia de Neuquén en Argentina, donde comenzamos con el proyecto Vaca Muerta, y allá me quedé 6 años, desarrollando todas las operaciones logísticas. Y finalmente, luego tuve un paso por Bolivia también en operaciones Onshore, en un pozo de gas que estábamos perforando en la selva. Y llegué a México como parte del equipo de exploración de aguas profundas, bueno, Deepwater, Exploración Offshore. Y aquí en los últimos años me he dedicado a esa logística. Entonces, se los cuento de esta manera para que me conozcan y para que sepan que de pronto, bueno, he tenido la suerte y la oportunidad de pronto de recorrer distintos tipos de logística dentro de lo que es una compañía petrolera, la industria del oil and gas. Y bueno, hoy la idea es que nos enfoquemos más que nada en lo que he venido haciendo, en los últimos años, y que es lo que Shell está desarrollando aquí en México, que es la exploración y la logística para exploración offshore. Bienvenida a las preguntas de todas las áreas, de todos los tipos. Si las sé, voy a estar encantado de compartir lo que les pueda compartir, y ahí vamos haciendo un ida y vuelta. Ojalá que nos sirva a ambos la experiencia. Así que bueno, cerradas introducción, ustedes sabrán, bueno, aquí les muestro una agenda de lo que elegí mostrar hoy, y si hay algún tema que no cubro y que después al final me dicen, mira, me gustaría saber de esto, por favor, con toda libertad me avisan. Pero bueno, vamos a arrancar, como siempre hacemos en la industria, casi todas las reuniones las intentamos arrancar siempre con un momento de seguridad, así que voy a hacer un momento cortito de seguridad. Después les voy a hablar un poquito de lo que es, cómo haces para llegar a un país donde no estás operando, y entonces arrancamos a hacer un scouting, a ver qué recursos existen en el país, la parte legal, relación con las autoridades, luego comenzar a ver las empresas con las que podríamos trabajar, las empresas contratistas, diseñar el alcance de trabajo para esos contratistas, hacer las licitaciones, otorgar los contratos, todo eso es una primer parte. La planificación, planificar cómo nos vamos a mover ya un poquito más diseñando la operación, gestionar los riesgos, que aquí en logística manejamos de los riesgos más importantes dentro de lo que es la industria. Un paso rápido por lo que es la importación-exportación, que nos toca a los logísticos también manejar, depende en la instancia en que estemos. Y luego ya nos metemos de lleno en movimiento de personal y movimiento de equipos y materiales, con sus distintas formas, aéreo, marítimo, terrestre, y ahí le vamos dando. Entonces, vamos a... Tonio, ¿me ayudás compartiendo el videíto para el momento de seguridad? Lo que les voy a pedir es que vean este video que va a compartir ahora Tonio, y abrimos a que me comenten qué vieron. Presten atención, son 50 segundos de un videíto simple, pero quisiera que me digan qué es lo que vieron. ¿Nadie lo pueden ver? ¿Nadie lo pueden ver? ¡Cinadie lo pueden ver! ¡Cinadie lo pueden ver! ¡Cinadie lo pueden ver! Muy bien, lo alcanzaron a ver. Imagino que sí, yo lo pude ver. Alguno que se anime, a ver, pueden empezar diciendo qué es lo que vieron en general o si a alguno le gustaría estar ahí, o qué opinan, ¿les parece riesgoso o no les parece riesgoso, les parece normal? Adelante Noemí. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Noemí, soy del Tecnológico Superior de Macuspana. En el video se puede notar un alto riesgo y donde nos están llevando a cabo de manera correcta el proceso para esa etapa que están realizando allí. Se ve la imprudencia de los trabajadores. No deberían de estar todos ahí en un solo lugar y menos en una área así. Excelente Noemí. ¿De qué carrera sos? Soy de la carrera de Ingeniería Petrolera. Perfecto, excelente. Exacto. O sea, ahí hay un montón de cosas que están mal y creo que las mencionaste, ¿no? O sea, que están expuestos directamente a la carga, se están descargando tubulares en un barco que está en movimiento porque obviamente el oleaje y demás hace que siempre haya un movimiento y hay un juego entre la carga y la embarcación. Siempre el gruero lo va tratando de manejar, pero es difícil y entonces suelen estar esas líneas, esos tags, ¿no? Y a veces hay unas herramientas fijas que son como una especie de gancho largo que usan. Nosotros, por ejemplo, en donde yo trabajo, intentamos que directamente nadie esté en esa zona y nadie toque la carga. Que sea solamente la gruera. En algunos casos sí hay que hacer algún tipo de manipulación con líneas y demás, pero fíjense en este caso el enorme riesgo, ¿no? ¿Y por qué les digo, por qué quería que vean eso? A ver, y vamos a, creo que yo dejé de compartir la pantalla, ¿no? Entonces vamos de vuelta aquí. En el momento de seguridad yo lo titulé línea de fuego. ¿Han escuchado este concepto de la línea de fuego? Line of fire. En realidad no tiene que ver con el fuego en sí, sino más bien la línea de fuego como cuando apunta uno un arma y está, alguien está en la línea de fuego, ¿no? En este caso, fíjense esa carga que se bambolea y se mueve y tenés varias personas que están expuestas, que están en la línea de fuego porque esa carga podría en cualquier momento aplastarlos, ¿no? Entonces, ¿por qué quise hacer mención de esto? Porque ustedes sabrán también, y se los quiero ligar y compartirles, tal vez ya lo conocen y bueno, no les suma mucho, pero en la industria usamos esto, que son las reglas para salvar vidas. Hace, por lo menos en Shell desde el 2009, tenemos estas reglas, y las distintas empresas han ido incorporando sus reglas para salvar vidas, entre las cuales hay distintas cosas, ¿no? No caminar por debajo de una carga suspendida, no usar el celular cuando estás manejando, distintas cosas. Pero se ponen en este set de reglas porque son particularmente importantes y porque hemos tenido incidentes en los que la gente perdió su vida, por justamente no seguir alguna de estas reglas. Entonces, ha ocurrido este año algo especial, que es que la industria, a través de la asociación IOGP, creo que es Industry Organization for Oil and Gas, o Gas y Petróleo, una cosa así. Pero es una asociación donde las distintas empresas están agrupadas, y lo que se intenta a través de esa sociedad es justamente tratar de unificar estas reglas. Y Shell se ha sumado, y otras empresas también, y entonces ahora cambiaron. Nosotros solíamos tener 12 reglas, ahora vamos a tener 9, y una de ellas, muy importante, que es nueva, que no la teníamos específicamente nosotros, es línea de fuego. Entonces, ¿por qué? Porque en los últimos años hemos tenido lamentablemente algunas fatalidades relacionadas con ello. A veces manipulación de una canería donde tiene presión y una pieza se mueve por la presión, impacta en la persona y la lastima. Y el caso de este video, que es obviamente extremo, por suerte a mí no me ha tocado ver eso en las operaciones que me ha tocado manejar, ni tampoco estaría de ninguna manera permitida una operación así. Pero era para ejemplificar. ¿Algún otro comentario o duda o pregunta que quieren hacer al respecto? Si no, sigo. Seguimos entonces. Bueno, empezaba yo a contarles ahí que el puntapié inicial, sobre todo cuando estamos hablando de exploración, y a mí me ha tocado estar en los equipos de exploración, tanto cuando fui para la apertura de las operaciones en Vaca Muerta, como ahora aquí, que hemos estado haciendo perforaciones en la zona de Campeche, pero ya metidos más en aguas profundas, y en la zona de Tampico, en la zona sur y zona norte. Hemos estado haciendo algunos pozos exploratorios. Y entonces, cuando uno llega a un país así, y somos un equipo que de pronto tenemos este proyecto, y tenemos algo en Colombia, en Surinam, llegás y te encontrás con que, bueno, algunas otras empresas puede que ya estén operando, o puede que no hayan hecho exactamente lo que nosotros estamos haciendo, y hay que hacer todo un relevamiento, también toda la relación con las autoridades, relación con la comunidad, evaluaciones de impacto, entonces se hace todo ese trabajo para arrancar. Y nosotros desde Logística nos preocupa, obviamente, dónde va a estar, en qué zona vamos a estar, desde dónde vamos a operar, tenemos que elegir un puerto desde el que vamos a salir, tenemos que elegir si vamos a hacer uso de helicópteros para el movimiento personal, porque no podemos llegar con embarcaciones, porque las distancias son largas, entonces sería mucho tiempo. Todo eso lo ponemos ahí en consideración, y somos un equipo que venimos y hacemos ese trabajo. Tenemos que ver dónde vamos a disponer los residuos, cómo es la legislación aplicable en el lugar, y de ahí va saliendo entonces todo el esquema. Y hay una parte muy importante, que yo le puse ahí aseguramiento, que es hacer un screening, o una evaluación, de las empresas existentes, tanto locales como internacionales, que pueden y están preparadas para operar, y cómo es su nivel de seguridad, y cómo es su nivel de operación en el país en el que vamos, o en la zona en la que vamos. Y luego entonces, con eso nosotros hacemos una primera selección, y luego invitamos, hacemos licitaciones, invitamos a una cantidad de empresas que ya previamente nos aseguramos que tengan al menos un nivel mínimo esperado, para poder operar con la calidad y la seguridad que nosotros queremos, y entonces allí vamos, con ese proceso de licitación, y finalmente se adjudica una empresa, para a veces una empresa que toma muchos rubros, o en otros casos puede ser que licitemos los rubros particularmente, acá les puse algunos, como por ejemplo la parte de transporte terrestre, la gestión de residuos, la parte de los helicópteros para el movimiento personal, y quién va a operar el shore base, etc. Entonces, ya cuando tenemos decidido con quién vamos a trabajar, ya empezamos a refinar el tema, y entonces empezamos a ver, se empieza a decidir, ya tenemos que tener decidido desde qué puerto vamos a operar, tenemos que poner un equipo, tenemos que tener un equipo de trabajo, tenemos que diseñar ese organigrama, y decidir cómo va a estar armada esa estructura, para operar en ese país, quiénes van a ser esas personas, cuáles son esos roles, y todo depende en cada lugar, y el alcance del trabajo que venimos a hacer, pero normalmente tenemos ahí, siempre gente que está dedicada, normalmente tenés un gerente o cabeza, de la operación logística, que abajo tiene, en su estructura va a tener, al menos uno barra dos coordinadores logísticos, que van a estar en tierra, va a haber coordinadores logísticos, en el equipo, en el taladro, o en el barco de perforación, vas a tener seguramente, una barra dos personas, que estén dedicadas, a lo que es, la gestión de los residuos particularmente, porque siempre tiene eso, un costado, más difícil de gestionar, sobre todo de la parte administrativa, por lo que requiere el movimiento, y asegurarse que se hace su disposición final adecuadamente, entonces armamos esa estructura, esa organización, tenemos que luego, tomar la gente que va a estar, los riggers, los que van a estar haciendo los trabajos manuales, en el puerto sobre todo, y bueno, después cada contratista, tiene su crew particular, aviación con toda su gente, la parte de marina con toda su gente, etcétera. Y normalmente nosotros trabajamos, y acá les puse un ejemplo, que es el de Wells, que esto es un, por ejemplo, un sistema que se desarrolló en Noruega, pero hay otros, que son sistemas de, llamémoslo sistemas de gestión logística, donde nosotros aquí, es un sistemita en el que todos se comunican, entonces ahí, uno tiene el diseño del espacio, el deck area que tenés, en el rig, en el equipo de perforación, tenés también el espacio que tenés en el puerto, cómo son los espacios que tiene cada uno de los barcos de soporte, y ahí uno va, entonces, todo lo que son los contenedores, los CCUs, van a escuchar como CCUs, los distintos tipos de contenedores, que hay para los distintos tipos de carga, después están los tubulares, también están los fluidos, el cemento, el lodo de perforación, etcétera, etcétera, entonces todo eso, está cargado, en este sistema, y nosotros lo vamos, vamos planificando el movimiento, en realidad uno, antes de perforar un pozo, hace un ejercicio, que nosotros le llamamos D-WOP, que es un ejercicio, que básicamente significa, perforar en papel, hacer un ejercicio de escritorio, de la perforación, y entonces, como que va pasando, etapa por etapa, y nosotros entonces, con la logística, vamos haciendo, vamos acompañando al equipo de perforación, en las distintas etapas, con los materiales que tenemos que ir llevando, con las personas que tienen que estar a bordo, y luego también, con lo que nos tenemos que traer, porque no es que llevas todo, y después al final, te llevas todos los residuos, tenés que ir haciendo, un movimiento constante, e ir pensándolo, porque los espacios, y las capacidades son limitadas, entonces ahí, se hace ese plan, y entonces paso, a lo que es, la gestión de riesgo, perdón, nuevamente, hasta ahí, Antonio, vos me vas diciendo, si alguno levanta la mano, o me quieren preguntar algo, estamos, para hacer un ida y vuelta, ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Claro, Leonardo. Perfecto. Bueno, entonces, gestión de riesgos. A ver, esto es, para mí, lo más importante, y la clave, de poder operar, o de poder llevar adelante, una operación logística. Nosotros manejamos, de los riesgos más, que pronto, en las matrices de riesgo, a nivel compañía, están entre los, entre los más, difíciles de gestionar. Empezando por el transporte terrestre, ¿no? Donde, por la probabilidad de ocurrencia, de los accidentes en ruta, tenemos la, la mayor, el mayor riesgo. Ustedes saben que, habrán visto, en alguna otra clase, que riesgo se define, como consecuencia, ¿no? Consecuencia no deseada, por, probabilidad de ocurrencia, de esa consecuencia. Es decir, un ejemplo, a ver, si estamos hablando, de transporte terrestre, entonces es, eh, una fatalidad, ¿no? Un conductor, o una, un chofer, de un camión, que lamentablemente, pierde la vida, o, o atropella a una persona, entonces, es una fatalidad, que es lo que, obviamente, nadie quiere, de ninguna manera, estar en esa situación, eh, o un vuelco, donde se pueda, derramar combustible, de un camión, cisterna, ¿no? De una pipa, entonces, ese tipo de incidentes, con consecuencias muy elevadas, lo que tiene, de particular, el transporte terrestre, es que la probabilidad, de ocurrencia de eso, por, por ser riesgoso, el manejo en ruta, y por no tener mucho control, de lo que es, las terceras partes, que están también, haciendo uso de esa ruta, entonces, suele ser ahí, probabilidad, por consecuencia, suele ser un riesgo alto, ¿no? Otros riesgos, obviamente, pueden tener unas consecuencias, mucho más, trágicas, también, como un blowout, en un pozo, pero, ahí, la probabilidad de ocurrencia, es muchísimo menor, y tenemos mucho más control, ¿no? Justamente, por eso, la probabilidad es menor, porque tenemos mucho más control, sobre lo que nosotros, estamos manipulando, directamente. Entonces, todo, se trata, al final del día, de, nosotros, ustedes saben, como operadora, Shell como operadora, nosotros tenemos el bloque asignado, vamos a operar, y lo que hacemos, es contratar la mayoría de las operaciones, entonces, las operaciones, de las embarcaciones de soporte, como están viendo ahí en la foto, por ejemplo, eso es una, es en un PCB, en el puerto de, de Seasa en Tampico, ahí estamos hablando con la gente, de la tripulación de los, de la embarcación, ¿no? Y, sobre todo, lo que es, el trabajo que se hace, es intentar que todos estemos alineados, en la importancia de operar de forma segura, que todos tienen, su empoderamiento, y su responsabilidad para parar, la tarea cuando no es segura, y bueno, hay que hacer adecuadamente, todas las evaluaciones de riesgo, antes de operar, revisar equipos, revisar, nosotros tenemos muchas operaciones, de izaje, donde, donde, las eslingas, los estrobos, cada, cada uno de las, de los grilletes, cada una de esas piezas, tienen que estar certificadas, tienen que estar bien, verificadas, hay que hacer un análisis, siempre previo, a la operación, cuando ya estamos operando, ya, ese es el último paso, ¿sí? Ir y hacer el trabajo, tiene que haber habido, varios pasos de verificación, charla de seguridad, y, y no, y, y revisar bien, antes de, de dar el paso de ejecutar, porque cuando ya estás ejecutando, bueno, salvo, te puede pasar, que veas algo inseguro en el momento, lo captás, y lo, pero ahí es donde ya tenés, la posibilidad de que te ocurra el accidente, ¿no? Entonces, y, y me extiendo un poquito más acá, por, por la importancia de esto, ¿no? Generar cultura de seguridad, eh, nos, cada empresa tiene una cultura de seguridad, y en cada país, uno se encuentra con que, hay empresas internacionales, que pronto tienen, una cultura más general, y de pronto, la, la, la intentan devolcar en cada equipo que tienen, en cada país, pero también siempre estamos haciendo uso de, eh, contratistas, tal vez, eh, más locales, eh, que, que tienen, de pronto, una idiosincrasia que está atada a lo que es, eh, ese nivel o esa cultura de seguridad que hay en cada país, y eso va cambiando, ¿sí? encuentra un nivel distinto en distintas áreas, pero siempre podemos encontrar, la verdad que siempre encontrar, sobre todo en la industria del petróleo y el gas, empresas que hacen bien las cosas, y que están en un buen nivel, y que es aceptable, pero igual hay que trabajar para que estemos alineados, y para que se vaya generando. Al final del día, nosotros venimos, perforamos un pozo, ojalá haya un descubrimiento, y nos quedamos, y hay una operación por más tiempo, pero muchas veces el equipo de operación termina esa operación, y después se va a otro lado y otro lado. Entonces hay que ponerle mucha importancia en tratar de generar esa cultura de seguridad en ese grupo de trabajo, lo más rápido posible, de la manera más efectiva posible, y al final del día, si después no vamos, es algo que le queda a esa gente, que ese equipo de trabajo, esa empresa más local, que después va a trabajar para otras operadoras, y que de pronto, ya en ese intercambio pudimos aportar algo. Perdón, ¿alguna pregunta? Sobre el tema de gestión de seguridad. ¿Estamos bien? Tenemos una pregunta, Leonardo. Vamos. Es de Checha Méndez, que nos pregunta, ¿a qué se debe ese cambio drástico de la gestión de riesgos para Latinoamérica? ¿Cambio drástico? A ver, yo no quise, tal vez me exprese mal, no quise decir un cambio drástico, lo que quise decir es que normalmente nos encontramos que en Latinoamérica podés encontrarte con contratistas locales que de pronto no han tenido exposición a tanto trabajo y a tanta... De pronto, si vas a un mercado como en Estados Unidos o en Canadá, donde ha habido muchísima más actividad, eh... te encontrás con empresas que ya están, que han recorrido un camino distinto, que están con otro nivel de seguridad. Las empresas globales o internacionales como en la que me toca trabajar tienen un know-how global y se pueden compartir aprendizajes más rápido. Cuando te encontrás, eh... a veces en Latinoamérica empresas más locales que de pronto solo tuvieron exposición muy local, capaz no tuvieron tanta posibilidad de crecer en ese sentido. entonces eso es lo que nosotros a veces vemos y tenemos que intervenir. Le pasa a Latinoamérica como pasará en otras regiones. Yo les hablo de Latinoamérica porque es lo que conozco y lo puedo comparar un poco con la operación de Estados Unidos que también algo conozco allá. Entonces, eh... ahí sí se ve una diferencia. Y lo puedo ver también porque los estándares y las... los manuales con los que yo... a mí me toca trabajar son manuales y estándares que se han desarrollado por esa experiencia global y que mucho vienen, en mi caso, de nuestra base en Europa, ¿no? Donde... de donde... donde se gestiona... donde se... se piensa y se gestiona todo el tema de seguridad inicialmente y eso nos baja a nosotros en forma de estándares y manuales lineamientos para que nosotros después podamos aplicar y trabajar y tengamos esa guía de trabajo con los equipos locales, ¿no? No sé si contesté lo que me estaban preguntando pero bueno, si no, en tal caso, voy siguiendo y después me... me repreguntan. Bueno, una mención cortita aquí a las importaciones y exportaciones. Sobre todo, a ver, les cuento el caso aquí en México. Nosotros los primeros pozos los hicimos con... van a ver este... este equipo de perforación que ven aquí, que es la empresa TransOcean, es el Deepwater Talasa, este rig, que es un rig genial, excelente, la verdad, con una tecnología buenísima, opera con gel en Estados Unidos, en el Golfo de México, en la parte de Estados Unidos y lo trajimos, pudimos traerlo para hacer un par de pozos en la zona sur de México. Entonces, para poder ingresar ese barco de perforación, lo que hicimos fue traerlo con muchos materiales y, por ejemplo, con tubulares y lo trajimos directamente en el deck ya con lodo, con combustible, o sea, varias cosas vinieron y esa importación se hace una importación en conjunto, lo que requiere una coordinación entre las distintas empresas, porque está TransOcean, que es el dueño de la embarcación y que es en realidad el que va a ser la importación, pero estamos nosotros que estamos interesados en que todo salga bien y tenemos algunas piezas y equipos, materiales que nosotros compramos directamente, como ser, por ejemplo, el casing, hay otro que pone el drill pipe, y entonces todo eso se va, se hace lo que se llama el loadout, que en este caso nosotros lo hicimos, por ejemplo, desde Portfujon, donde, que es un tremendo hub logístico, es un short base por excelencia, por Portfujon ahí en las afueras de Nueva Orleans, ahí nosotros hicimos la carga con distintos barcos de soporte, como el que se ve a la derecha, aquí están viendo el deck de un PCB, de un support vessel, de los más grandecitos, donde ahí se cargan distintos contenedores con distintos tipos de carga que necesitamos, y luego eso se va llevando al rig. Depende mucho del espacio que tengas en el deck, del tipo de rig que vas a usar, y de qué tipo de pozo se va a hacer. Entonces vamos a la importación, aquí en México existe la figura del pedimento, y entonces lo que se hace es, a través de un agente aduanal, ir haciendo el detalle del valor de cada una de esas piezas, y es un trabajo administrativo bastante engorroso, en el que hay que chequear cada uno de los elementos, porque después obviamente hay que pagar un tax. Y aquí, en México, hay una muy buena figura que han desarrollado, que es la de la importación temporal asociada a embarcaciones. Con lo cual, uno cuando va a hacer una campaña de exploración, puede entrar con un barco como este, de hecho, la mayoría de los RICs que están acá, aunque operen siempre acá, tienen ese tipo de importación temporal por 10 años. Entonces, tienen esa figura que se llama BH, el barco ingresa con esa figura, y todos los materiales que vienen, que van a ser de uso temporal, equipos, contenedores, un montón de equipos que no se consumen, y que solamente se van a usar para esa campaña, y que después hay que devolverla al origen, no es necesario importarla de manera permanente, y hacer todo eso que es más engorroso, sino que se importa de manera temporal asociada a esa operación, y luego cuando termina se devuelve y se deshace esa importación de una manera más sencilla. Pasamos entonces al movimiento de personal. Ahora yo voy a entrar en lo que es mover personas y mover materiales, y entonces en lo que es mover personas, nosotros lo que evaluamos primero, o tenemos que ver obviamente, es la distancia y la distancia a qué puerto y qué posibilidad tener, dónde está tu equipo, por ejemplo, el crew del Talaza que les mostraba yo recién, estaba en su mayoría en Estados Unidos, entonces teníamos que ver a dónde iba a volar esa gente, en ese caso por ejemplo elegimos Veracruz, y desde ahí por la distancia que hay hasta los pozos que íbamos a procurar no nos daba para por ejemplo poner un crew boat, un barco, una embarcación para transportar a la gente porque íbamos a estar moviéndonos un montón de horas, y entonces trajimos y en realidad desarrollamos una empresa local que trajo estos helicópteros que ustedes ven aquí que en realidad son los únicos que hay ahora en México son S92, Sikorsky 92, de 16 plazas, pueden llegar hasta 16 pasajeros, se usan mucho allá en el Golfo de México en Estados Unidos, aquí estos que están viendo son los primeros que se trajeron ahora a México, lo cual requirió que por ejemplo tuviéramos que entrenar pilotos, pilotos mexicanos que llevamos a Estados Unidos para que se entrenaran, también todo el equipo se entrenó todo el equipo de Search and Rescue, de búsqueda y rescate, porque nosotros no podemos tener un helicóptero en el aire transportando pasajeros sin que exista en tierra o un segundo helicóptero, al menos un segundo helicóptero que esté preparado con gente capacitada para, en el caso de que ocurriera un incidente y cayera ese helicóptero en el mar, poder salir a buscarlo, en algunos países eso se hace directamente con la marina o con los guardacostas, aquí nosotros decidimos tener nuestra propia capacidad de Search and Rescue, entonces también se entrenaron nadadores especiales, hoisters que son los que operan el winche, como se ve en esta fotito de aquí, y bueno, junto con los pilotos también se entrenó toda esa gente, hoy tenemos crews mexicanos que están ya terminando de cumplir sus horas, que pudieron hacer ese entrenamiento y que bueno, ya son pilotos y rescatadores mexicanos que ya están funcionando aquí en México para, ojalá, exista una continuidad siempre de la industria y vaya creciendo y entonces también eso se vaya expandiendo, ¿no? Normalmente uno desde la gestión logística me toca hacer a mí, nosotros obviamente no queremos tener esto solo para nosotros, nosotros lo que queremos porque, digamos, porque realmente confiamos en que hacemos las cosas bien, al final del día esto es la respuesta a emergencia, pero es lo que nunca queremos activar y porque operamos con seguridad y lo, o sea, a mí no me ha tocado nunca tener que activar un servicio de estos, pero igual hay que tenerlo, porque si yo fuera en ese helicóptero y se cae el helicóptero, bueno, obviamente quiero que exista una capacidad adecuada para rescatar, pero bueno, entonces en ese contexto nosotros lo que intentamos es que ese equipo de Search and Rescue, de búsqueda y rescate, que además nos sirve también para evacuar si hubo algún lesionado en el barco de perforación o en alguno de los barcos de soporte, también puede ir ese mismo helicóptero y hacer la evacuación médica, pero principalmente lo que tratamos de hacer es tenerlo de manera compartida con otras empresas que también estén perforando y operando en el área y que les sirva, entonces el costo se reparte, y uno no tiene que asumir todo ese costo solo. Al principio, como estamos entrando en la operación, lo hacemos, pero después intentamos que eso se reparta a medida que vaya creciendo la operación. ¿Preguntas hasta acá? Sí, adelante. Te interrumpo, tenemos otra pregunta de Chicha Méndez que nos dice ¿Qué probabilidad hay que pase algún caso de este tipo de riesgo? Es muy baja, es muy baja. Por suerte, la tecnología, por ejemplo, que tienen estos helicópteros son helicópteros que prácticamente se manejan solos. Los pilotos están bien entrenados y demás, pero casi es un robot que levanta vuelo, el piloto puede inclusive hasta obviamente puede operar manual, pero no es lo que le recomiendan, no le recomiendan que lo deje aterrizar solo, realmente es muy muy baja la probabilidad de ocurrencia de un accidente con este tipo de helicópteros. en el pasado y con otro tipo de aeronaves no con tanta tecnología en otras zonas que tal vez son más difíciles por ejemplo en el Mar del Norte donde operan ahí en Noruega y demás antes no tenían de pronto este tipo de aeronaves y sí ocurrían más accidentes y la probabilidad era un poquito más alta. Hoy en día ya por suerte está todo bien controlado. Eso no quita que siempre tengamos que pensar en la en el que en el que pasa así y estar bien preparados cuando estamos hablando de la posibilidad de tener este tipo de incidentes. Ustedes si la mayoría de ustedes estudian ingeniería en petróleo sabrán que o habrán escuchado lo que es un blowout o sea que se venga el pozo y entonces habrán visto o verán en su carrera en algún momento los blowout preventers y esas tremendas instalaciones que hay. Hoy en día con toda esa tecnología es muy difícil que ocurra un blowout sin embargo tenemos equipos como el capping stack que son equipos súper carísimos que por ejemplo en nuestro caso está en Noruega y desde la logística nosotros tenemos que tener planificado por ejemplo tener que contratar un Antonov que hay pocos en el mundo de aviones tipo Antonov que son los únicos que pueden llevar ese tipo de carga y dónde aterrizaríamos porque no puede aterrizar ese avión en cualquier aeropuerto y cómo vamos a mover eso por ruta hasta poder cargarlo en un barco tiene que ser un barco que tenga una grúa especial entonces todo eso que es muy especial y es muy caro obviamente también aunque la probabilidad de ocurrense de un blowout es bajísima tenemos que estar igualmente preparados y entonces por eso nos preparamos y lo hacemos de esa manera ¿había alguna otra pregunta? Sí Chicha Méndez adelante adelante Chicha me dio curiosidad preguntar en alguna ocasión ahorita por la pandemia supongamos que ahorita están en embarcación y llegan a dar la COVID a uno y se infectan 20 personas ¿se ocupa el Search y el Rescue? Mira excelente pregunta excelente pregunta y de hecho iba a agregar unas láminas específicas para hablar del tema de respuesta a COVID que nos tocó a mí me tocó vivirlo acá bueno como la mayoría y sí digamos la respuesta a tu pregunta es sí aquí estás viendo una foto en la que se ve el interior de la cabina del helicóptero cuando está preparado para una evacuación médica con su camilla y demás lo que tuvimos que adquirir con el tema del COVID fue una especie de cápsula es como una camilla que tiene una cápsula para que la persona que se detectó con COVID viaje de alguna manera encapsulada y los pilotos van todos con su cobertor blanco que habrán visto si se hicieron la prueba PCR o antígeno en algún momento que la persona se viste todo así bueno también vestimos así a los pilotos y los recatistas el tema de COVID en sí es todo un tema les podría dar una charla entera de todo lo que tuvimos que hacer para controlar el tema COVID me voy a limitar a decirles lo siguiente tuvimos que adquirimos compramos máquinas para hacer pruebas PCR montamos un laboratorio nosotros para tener rapidez tuvimos que cerrar un hotel cerramos un hotel que lo contratamos solo para nosotros para poder meter a todo el crew para tenerlo digamos las personas que iban llegando a distintos lugares porque algunos viven en México pero otros viven en Estados Unidos o algún otro vive en Inglaterra otro en Canadá entonces teníamos que ir viendo también las distintas pruebas que había que hacer para poder salir y los permisos especiales para poder moverse entre países luego esas personas llegan a nuestro hotel ahí les hacíamos una prueba PCR al principio los metíamos en una habitación de un hotel donde empezaban una cuarentena donde no podían de ahí moverse teníamos al principio una prueba a los 7 días y después teníamos otra prueba al final a los 14 días y con todo eso recién ahí los movíamos en un bus especial que estaba sanitizado y que nadie más podía tocar ese bus los choferes de ese bus dormían en ese mismo hotel con todo el mismo esquema de cuarentena para moverlo hasta la embarcación de soporte esto que les estoy contando la logística última que hicimos en Tampico y de ahí la embarcación también sanitizada además con su área para transporte de personal bien armadita y finalmente llegamos al RIC todo esto para evitar lo peor que podía pasarnos que es que encontremos una persona contagiada arriba del equipo de perforación porque ahí ya perdiste el juego pues si tenés una persona y se te empieza a generar un tema de contagio tenés que parar toda la operación por suerte y no tanto por suerte sino porque lo invertimos y lo planificamos y lo hicimos de esta manera no tuvimos ningún caso pero una de esas partes era lo que vos preguntás Chicha el helicóptero estaba preparado y teníamos todo un protocolo escribimos un procedimiento nuevo para poder evacuar eventualmente un caso de COVID lo que sí tuvimos fue algunos casos sospechosos donde por ejemplo alguno que se refrió y entonces tuvimos y lo que hacíamos es aunque teníamos la capacidad de hisoparlo para hacer una PCR a bordo del equipo de perforación hasta que hasta que ese hisopado llegaba por helicóptero al hotel y hacíamos la PCR y todo no sabíamos entonces se le hacía una prueba rápida y aún cuando diera esa prueba rápida negativa nosotros ya lo evacuábamos y lo evacuábamos como si tuviera COVID tuvimos un par de casos de esos pero finalmente no era COVID o sea era simplemente una persona que estaba un poquito congestionada resfriada así que sí esa excelente pregunta porque el tema de COVID para los que trabajamos en logística fue un desafío enorme sigue siendo la verdad que no pasó pero hoy ya estamos mucho más cómodos porque aprendimos un montón en el camino hubo que reaprender y reorganizarse de una manera especial buena pregunta ¿qué estudias vos Chicha? estudio Ingeniería Petrolera Buenas tardes Perfecto Muy bien Bueno Continúo Entonces pasamos al transporte marítimo que de pronto en México es lo que tal vez en el tiempo más se ha visto bueno aquí las operaciones de Pemex que es lo que siempre ha existido tienen tanto movimiento por barco como por helicóptero eso siempre estuvo desarrollado la verdad que México es un país petrolero que tiene amplitud en distintas cosas pero nosotros vinimos a hacer algo aquí que es un poquito más difícil en el sentido de encontrar en lo que es el portafolio de México porque Pemex no se enfocó tanto en aguas profundas ¿no? por la bonanza que ha habido en aguas más someras de bueno ustedes saben mejor que yo ¿no? Cantarell y tantos descubrimientos que ha habido en aguas más someras que no requirieron tampoco tanta exploración en aguas profundas entonces para agua cuando estamos muy lejos una embarcación como la que están viendo aquí tal vez no sirve tanto para que se den una idea nosotros a unas 150 millas náuticas con una embarcación como esta es una embarcación rápida ¿sí? es lo que llamamos en la jerga los fast boat o crew boat que como ven también siempre se aprovecha para llevar algo de carga ¿no? pero pero con estos fast boat que en esta zona de aquí adelante es donde lleva donde se lleva el personal nosotros adaptamos un barco que tenía capacidad para llevar 80 pasajeros y lo hicimos de 35 pasajeros ¿por qué? porque le cambiamos las butacas lo hicimos más tipo first class ¿no? o sea como la primera clase de una de una aerolínea ¿no? de un de un avión y lo que lo que intentamos hacer fue darle muchas mejores condiciones para poder hacer un viaje de 6 horas en el mar hasta la y entonces probamos ese concepto ¿no? se instaló en esta embarcación en particular se instaló un equipo que se llama giroscopio que no sé si lo habrán escuchado alguna vez pero el giroscopio en este caso esta tecnología es como una gran esfera de metal que lo que hace es balancear la embarcación entonces con el oleaje y sobre todo este movimiento que hace el barco que puede hacer que los pasajeros se descompongan con este giroscopio limita y minimiza ese movimiento entonces el viaje es mucho más placentero tratamos de buscar esas condiciones para para tener para tener la posibilidad también y la flexibilidad de poder transportar gente no necesariamente siempre en helicópteros sino también en embarcaciones y que no sea eso igual a tener a todo el mundo descompuesto porque no todo el mundo se banca un viaje en alta mar entonces cuando son distancias cortitas obviamente el barco va todo bien pero cuando ya te tenés que internar bien en alta mar para llegar a un pozo de aguas profundas bueno es otra la historia y esto que ven aquí llamado en la jerga lo escucharán como viuda pero nosotros medio que nos prohibieron hablar de viuda porque es canastilla una canastilla de transporte personal como lo ven existe esta configuración y hay otra configuración tiene su riesgo obviamente a mí no me ha tocado nunca ver un incidente relacionado con esto pero como ven las personas tienen que agarrarse el centro y la grúa del equipo de perforación o sea aquí hay un equipo de perforación que con su grúa está levantando desde un fast boat una canastilla con personal así se hace la transferencia ya cuando llegas al equipo de perforación que está en medio del mar ¿preguntas hasta ahí? ¿estamos bien? perfecto y bueno solo la mención transporte terrestre siempre está y como dije antes es al final del día el riesgo más importante porque es el que tiene probabilidad de ocurrencia mayor tenemos menos control de lo que ocurre en las rutas la verdad que México a mí me parece un país que tiene dentro de todo muy buena infraestructura de rutas donde tenés muchas autopistas con sus carriles hacia un lado y una división en el medio pero en otras zonas donde he estado por ejemplo en Argentina o en Bolivia o en Chile hay mucha ruta simple donde tenés donde es solamente un camino de ida y un camino de vuelta y con una línea pintada en el medio y bueno y ahí se te puede dar un incidente de colisión frontal que es lo peor que nos puede pasar en ruta entonces para eso trabajamos muchísimo el tema de seguridad en ruta tenemos previsión por ejemplo para manejar nosotros siempre tiene que haber un chofer profesional todos los equipos están monitoreados satelitalmente se le da feedback mucha retroalimentación sobre cómo conducen a los conductores para que tengan para que vayan armando en su cabeza este tema del manejo defensivo que es justamente estar alertas y anticiparse porque se te puede cruzar un animal en la ruta si es de noche obviamente las condiciones son distintas si llueve las condiciones son distintas depende el tipo de ruta en la que estás la zona en la que estás entonces y nunca podés realmente terminar controlando del todo lo que pueda ser un tercero si tenés un conductor de tercero que viene alcoholizado y que se cruza de carril y que bueno al final por eso vuelvo a repetir transporte terrestre es de lo que más nos preocupa porque finalmente aunque ponemos tecnología al servicio de esto entrenamiento y tratamos de tener los equipos más profesionales posibles realmente al final del día hay una parte que no controlás por eso se hace más peligroso me preguntaban antes sobre la probabilidad de que se caiga un helicóptero o sea al final es lo mismo que con bueno el helicóptero no es exactamente el mismo ratio que los aviones pero el transporte aéreo es muchísimo más seguro que el transporte en ruta lo que pasa es que todos estamos más acostumbrados a viajar en un vehículo en ruta y entonces lo vemos como algo más normal como que ese riesgo lo incorporamos nuestra tolerancia a ese riesgo se hace tal vez mayor porque lo estamos viendo todos los días lo hacemos todos los días pero no por ello es más riesgoso que de pronto subirte a esa canastilla que veían antes o a ese helicóptero que les mostraba antes entonces realmente desde la logística tenemos que hacer mucho hincapié en gestionar adecuadamente el transporte terrestre y que es además un transporte que no podés eliminar nunca yo les mostraba antes opciones podés ir en helicóptero o podés ir en barco cuando ya está llegando en la última milla pero alguien tuvo que llegar hasta el puerto o hasta el helipuerto hasta el aeropuerto entonces siempre vas a tener en el 100% de los casos siempre tenés transporte terrestre entonces ahí es bien bien importante eso medidas de COVID que me preguntaba Chicha a ver fíjense este bus lo teníamos preparado especialmente limitando las personas que se podían subir y dónde se tenían que sentar para que no o sea porque esas personas habían estado en cuarentena y este es el bus que se usaba para moverlos desde el hotel en el que estaban en cuarentena 14 días para que se muevan al puerto y ahí subirlos a la embarcación para que vayan al equipo de perforación entonces se tomaban estos recaudos para que ninguno de esos puntos en los que podían estar compartiendo ellos estuvieran ellos estuvieran cruzándose de una manera en la que se pudieran contagiar uno a otro si todavía después de toda esa cuarentena y además alguien podía llegar a tener el virus ¿Estamos bien? ¿Preguntas? Sigo entonces y entonces dejamos ahí lo que es el transporte personal y nos pasamos a lo que es el movimiento de materiales y empiezo en el tema de movimiento de materiales comentando lo que es un un short base como hablamos nosotros en la jerga o puerto puerto de operaciones típicamente los puertos de operaciones nosotros los usamos porque ahí es donde llegan de distintos lugares de distintas partes llegan los materiales por ruta obviamente en transporte terrestre se reciben aquí y aquí normalmente siempre tenés que tener un deck algún área para poder almacenar tratamos de que el almacenamiento en el short base sea lo menor posible y no tener que tener un espacio tan grande pero obviamente los distintos materiales tienen distintos lead times entonces ahí se va jugando y tenés que tener un área para descargar normalmente los short base tienen o a veces están separados en distintas zonas de otros short bases pero tenés que tener capacidad de cargar cemento para la cementación como tenés que tener también plantas de lodo tenés que poder poder tu contratista que te prepara el lodo tiene que tener la capacidad de poder bombear hacia los barcos de soporte entonces por ejemplo la foto que están viendo acá es un puerto que se llama Roca Port le llamamos nosotros así es el puerto Roca en realidad que quedan dos bocas en Tabasco bueno de donde son entiendo que todos ustedes son de la zona entonces deben conocer mucho mejor que yo ahí pero bueno esto está en Paraíso y en el puerto de Dos Bocas en la parte privada está este puerto Roca que nosotros lo armamos con la ayuda del contratista Halliburton para poder para poder operar en los pozos que hicimos en el sur entonces aquí aquí pueden ver cómo era su su estructura operaciones de Isage les estoy mostrando acá tiene que haber un área destinada también para bajar residuos donde podamos descargar esos residuos normalmente nosotros no operamos almacenando temporariamente residuos el residuo baja y ya se carga en un camión y se va pero siempre puede pasar que haya un bloqueo en la ruta que pase algo por lo cual lo tengas que tener un tiempito entonces tiene donde bajes residuos y demás tiene que estar preparado adecuadamente también tenés que tener la posibilidad de cargar agua tenés que tener la posibilidad de cargar combustible entonces combustible cuando son estos puertos que se arman para exploración y que de pronto no son consolidados que no necesariamente vas a tener tanques de combustible y un ducto para cargar lo que se hace es una operación con pipas con camiones que van y van haciendo como un rondín y van descargando directamente al barco el barco entonces hay una parte que obviamente lo usa para su propio consumo pero la mayor parte es la que va a llevar hacia el equipo de perforación que es el que más consume combustible cuando está perforando ¿no? ¿qué más aquí? ¿alguna pregunta particular sobre lo que es el tema de operaciones de puerto? ahí veo que Noemi levantó su mano yo tengo una pregunta en México ¿en qué lugares tienen operaciones de puerto? México tiene operaciones de puerto en un montón de lugares obviamente sobre todo Pemex Shell solamente está ahora operado aquí en Dos Bocas y hemos operado en Tampico ¿sí? pero cuando les contaba antes que hicimos por ejemplo el scouting y el relevamiento a ver les cuento los puertos que me tocó ir a ver y analizar a ver si podíamos operar ahí si convenía si teníamos los recursos la estructura vimos desde puertos en Ciudad del Carmen en bueno ahí mismo en Dos Bocas vimos en Coatzacoalcos vimos en Tuxpan fuimos ahí en las afueras de Veracruz que está ahora se me mezcla si es Alvarado o Altamira hay uno que es Alvarado y otro Altamira creo que Altamira es el que está en las afueras de Tampico que también lo vimos y Tampico y Matamoros son como lo que a nosotros nos tocó barrer algunos como por ejemplo Matamoros y Coatzacoalcos quedaron descartados por un tema de seguridad de las personas o sea security después otros porque por ejemplo el calado no daba hay un caso de un puerto que por ejemplo tiene como un puente un pipeline que pasa por arriba y entonces lo que sería la parte superior de los barcos de soporte que nosotros íbamos a usar no pasaban entonces bueno como que eso es el screening rápido que se hace inicialmente después ya con los que te quedan preseleccionados vas haciendo un detalle más particular y los que te mencioné son los que vimos nosotros pero debe haber otros sé que por ejemplo está en el puerto de progreso no sé si hay también alguna operación los que yo conozco son esas que te dije ok muchísimas gracias no por favor alguna otra pregunta puedo hablar sí adelante me imagino que ya han trabajado en otros países a mí me tocó trabajar en algunos y Shell es una empresa que trabaja en casi todo el mundo los diseños de los puertos son iguales o son más avanzados bueno por ejemplo en donde hay operaciones más establecidas por más tiempo tenés por ejemplo lo que te comentaba de en el Golfo de México en Estados Unidos tienen lo que se llama Port Fujón Port Fujón si lo googlean Port Fujón Fujón es en las afueras de Nueva Orleans es un tremendo puerto con una o sea una capacidad y una tecnología increíble donde tenés sitio para un montón de de empresas que estén operando a la vez entonces es como que se agrupan por servicios si tenés que ir a cargar cemento tenés que ir a tal lado porque ahí está ese contratista además las grandes empresas petroleras perdón de servicios petroleros como Halliburton Schlumberger Baker Weatherford están todas ahí entonces es un hub logístico muy muy importante aquí en México yo no conozco uno igual posiblemente Pemex tenga algo que no sea de ese mismo tamaño pero lo tengan para ellos tengan algo más desarrollado porque hace años que vienen operando a mí lo que me toca normalmente es venir a operar a países donde de pronto no te encontrás con un Port Fujón y tenés que desarrollar esto un poco de cero o sea esto que están viendo acá lo tuvimos que construir pero estaba la estructura del puerto lo que no lo que no estaba eran las plantas de lodo la parte para cementación tuvimos que tirar un par de líneas o sea enterradas ahí para poder cargar para tener un mejor rate de carga tuvimos que hacer algunas adaptaciones pero bueno sí en el mundo hay sitios donde la operación petrolera está súper desarrollada en Malasia hay hay sitios donde donde pronto tienen ya esto súper desarrollado y hay hubs como Port Fujón que son muy para el propósito ¿no? en otros sitios tenés que llegar a un puerto que de pronto se usa para otras cosas o que alguna vez operó con alguna campaña exploratoria pero que hay que nosotros nos toca desarrollarlo un poquito más de cero ¿no? ¿cómo es tu nombre? la persona que habló mi nombre es Cristian nomás que como configuré mal el nombre del Zoom parece como Chicha es mi apoyo eso es el mismo ok está bien yo te decía Chicha pero ok perfecto no importa está bien en Venezuela hubo una gran explotación de petróleo no tienen esos tipos de puertos en Venezuela es muy a mí no me tocó operar en Venezuela pero justamente mi jefe es venezolano y he trabajado con muchas personas de Venezuela y sé que tiene muchísima infraestructura lamentablemente los últimos años se fue un poquito deteriorando pero pero sí lo que pasa es que Venezuela la principal parte según yo conozco que tienen que han explorado siempre está más en hay un lago en la zona de Maracay y demás que es es más como una laguna entonces es distinto la operación ahí es un poquito más distinta hay operaciones en Latinoamérica también hay bueno les contaba que estamos yendo ahora a Surinam Guyana las Guyanas tienen también ahí operación pero ninguna es del nivel de desarrollo que podés encontrar en en lo que es la zona de Luisiana y el Golfo de México Estados Unidos ¿no? es tal vez aquí estando en México lo que tenés más cerca que tiene tiene realmente un desarrollo de primer nivel en el mundo ¿no? bien bueno continúo entonces movimiento de materiales les decía yo y les hablé bastante ya del tema de transporte y aquí me detengo entonces para les quiero mostrar en realidad al menos tres tipos particulares de transporte terrestre que tienen su particularidad por lo que es el aseguramiento de la carga y porque es un tipo de carga distinta en especial principalmente están los tubulares ¿no? todo lo que es el si hay que mover desde desde drill pipe que de pronto no hay tanto caso con que se lastime ese drill pipe y demás hasta tubería de casing y piping y demás que tiene distintas particularidades ¿no? distintas dimensiones distintos diámetros aquí están viendo una operación que me tocó hacer en Bolivia donde las rutas como ven son rutas simples difícil ¿no? mucha curva mucho desprendimiento de 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 rocas a veces en las laderas de las montanes entonces bloqueos animales en la ruta y animales de los animales y animales de personas animales que manejan pésimamente mal y y entonces teníamos que realmente tener muchísimo la la gestión de seguridad de estos de esta aquí van ven por ejemplo viajábamos en convois ¿no? de tres o cuatro camiones para que no ¿no? para para con con escoltas adelante y atrás con camionetas que iban haciendo de escoltas toda una logística bastante particular el transporte de tubulares tiene la particularidad de que no es muy fácil el tema del aseguramiento ¿no? hay que hay que seguir procesos específicos para poder asegurar bien estos aquí verán ustedes que tiene una cantidad de fajas ¿no? cada layer o cada capa de tiene que tener sus fajas tiene que haber una protección por ejemplo las 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 capas de tubería en su altura al final no pueden superar nunca la el alto de la cabina ¿sí? tiene que haber estas estacas que ven a los costados estas son muy importantes sobre todo cuando haces el proceso de carga y descarga porque cuando estás cargando se carga una primer una primer una primer capa y se le tiene que poner las fajas ¿no? pero estos caños son muy pesados y se pueden rodar ¿no? entonces es necesario tener estas estacas porque si se llega a rodar uno hemos tenido algún incidente donde se rodó un caño de esos y le pega a una persona que justamente está en la línea de fuego porque se ubicó en un lugar que era peligroso porque realmente no tenés que tener nadie que esté aquí que no sea la persona que está manipulando el tema de las fajas pero a veces pasa que hay un supervisor alguien que está ahí se rueda un caño entonces eso eso puede impactar y puede lastimar a una persona entonces esto se hace normalmente con con autoelevadores o forklift ¿no? que tienen unas algunos tienen unos clamps unas como unas pinzas que se usan para mover y en otros casos se hace con izaje ¿no? depende del tipo de tubo depende de varias cosas ¿no? pero esto tiene toda una particularidad ¿si? entonces si alguna vez les toca trabajar en esta área o o están como company man de algún pozo y demás en tierra o en shore van a ver que esto es de lo más preocupante ¿no? porque muchas de las cargas son tubulares y llegan así y luego todo el tema de cómo se acomodan y demás luego los otros dos tipos que tienen su particularidad es bueno hay mucho CCU mucho contenedor de distintas dimensiones y forma nosotros usamos muchos canastas canastillas de distintas dimensiones y demás y todo tiene que ir también bien asegurado y hay que pensar en el balance y cómo se reparten los pesos ¿no? porque no es lo mismo ponerle todo el peso atrás que todo el peso adelante que repartirlo en el medio porque eso va a afectar el comportamiento en la conducción ¿no? y si tiene que frenar si tiene que hacer una maniobra el chofer cómo está repartida esa carga y asegurada esa carga es importantísimo ¿no? principalmente porque no queremos perder nada en la ruta que le pueda pegar a un tercero ¿no? entonces tenemos que hacer esto bien y a conciencia todo lo que es el aseguramiento de la carga es muy muy importante ¿no? aquí ven lo que yo llamaba recién forklift o autoelevador no sé realmente cómo lo llamarán ustedes pero bueno seguramente todos habrán visto alguno alguna vez y por el otro lado está el tema de fluidos ¿no? el tema de combustibles y a veces se mueven fluidos ¿no? otro tipo de fluidos que se mueven con pipas que también tienen su particularidad porque porque bueno al ser carga líquida también se comporta de una manera distinta el diseño del camión tanque no puede ser cualquiera y tiene que contemplar que sobre todo en el upstream pasa a veces que tenés que llevarte cargas parciales cargas parciales quiere decir que el tanque no está lleno hasta el tope y entonces si tenés imagínense que este camión tanque que están viendo ustedes aquí estuviera lleno hasta la mitad y es un solo compartimento cuando ese camión frena cuando se mueve ese líquido se va moviendo en el interior y eso te cambia el centro de gravedad y puede ser seriamente puede producirte vuelco del camión ¿sí? se puede se puede volcar el camión con mucha más facilidad cuando estás hablando de cargas líquidas por eso siempre intentamos tratar de llenar siempre hasta el tope porque de esa manera minimizás ese movimiento y no hay tanta probabilidad de que se te vaya a volcar la pipa ¿no? ¿preguntas sobre transporte terrestre? bien entonces pasamos a transporte marítimo y nuevamente miren aquí esta es una foto que se sacó con un dron en las posiciones de carga que nosotros tenemos en el puerto de Seasa en Tampico ¿sí? esta es una embarcación de soporte que nosotros teníamos amarrada aquí en un espacio fíjense si se acuerdan en la otra foto esto es bien importante tener en cuenta del diseño cómo es el diseño de los distintos shorebays ¿no? de los puertos las posiciones de carga de los barcos son importantísimas muchas veces cuando vos no tenés una instalación preparada terminás usando un deck como el que veíamos antes ¿no? aquí donde el barco se amarra de costado ¿no? es lo más usual de ver y toda la carga la va haciendo una grúa moviéndose de esta manera y tenés que tener también en consideración dónde están los puntos de carga para los fluidos y demás cuando esto era el puerto de Roca ahí en Dos Bocas pero este el puerto de ese asa por ejemplo en Tampico tiene ellos hicieron esta estructura donde el barco puede amarrar de popa y entonces de esta manera las grúas se pueden mover tienen más flexibilidad ¿no? como para poder ir moviéndose y cargando y es una configuración que para ciertos casos es preferible ¿no? entonces aquí pueden ver cómo se va armando ¿no? esto el coordinador logístico tiene junto con el capitán del barco y las personas que están a cargo del del deck en la embarcación de soporte tienen que ir viendo dónde ubican cada una de estas cargas qué es esa carga el orden la secuencia y también tienen que hacer todo un ejercicio de balance de esto ¿no? de cuánto pesa cada uno de estos ítems que están aquí y tienen que poder balancearlo bien porque obviamente no quieren salir en viaje y estar desbalanceado y que eso provoque que haya un movimiento ¿no? y también es bien importante el aseguramiento ¿no? el aseguramiento y la consideración de que cuando llegues al tamar y estés al lado del rig esto va a estar en movimiento porque aquí en el puerto es fácil porque tenés no hay no hay movimiento está estático o casi estático y tenés una grúa y lo podés hacer con más tiempo cuando llegás al equipo de perforación vas a tener una ventana en la que el coordinador logístico del equipo de perforación te va a decir bueno dale entra ahora ¿no? el barco de soporte va a estar ahí afuera a veces se quedan hasta lamentablemente hay muchas ineficiencias ahí a veces se quedan medio día un día esperando para que se den las condiciones dentro del equipo de perforación el equipo de perforación su actividad principal es perforar el pozo y tiene la logística donde van llegando los materiales que ellos solicitaron y entonces de pronto se queda esperando la embarcación y en un momento le van a decir bueno aproxímese y la embarcación se va a aproximar a ver si tengo otra foto por acá aquí ven por ejemplo una aproximación esta foto la saqué desde el esta foto la saqué desde el talaza justamente me parece sí acá está el sicormaya y fíjense aquí está la embarcación de soporte es que se acerca y tiene y tiene que estar el gruero ya disponible y esto va a estar en movimiento y obviamente con condiciones de marea depende de las condiciones del tiempo que estén en ese momento se va a mover más o menos con ciertas condiciones no se opera porque si no es muy peligroso pero suele haber un balance en movimiento entonces esta parte es tal vez más parecido a lo que les mostré en el momento de seguridad en un principio donde hay más movimiento y donde no tiene que haber personas alrededor más que la persona que va y conecta entonces cuando se hace la carga aquí hay que tener bien bien contemplado que lo que son las slingas y todo lo que se va a usar para conectar cuando llegues allá tiene que estar bien disponible no tiene que haber nada extraño que requiera un retrabajo cuando ya estás allá entonces eso es bien bien importante también aquí pueden ver algunos algunos contenedores simples bueno y a ver si tengo algo más aquí ven otra foto pero esto ya en los residuos pueden ver cómo están aquí ubicados los tubulares algunas cajas y llegamos a lo que es el tema de gestión de residuos y me meto conectándoles un tema con el otro y les quiero mostrar aprovechar esta oportunidad que hemos tenido hoy para mostrarles una tecnología que de hecho yo no conocía hasta aquí aquí se trajo y se usó en México por primera vez esto no estaba en México y tampoco estaba en muchos otros países nos tocó ir a verlo a Noruega de Noruega esto lo utilizaban esto que ustedes están viendo acá son lo que nosotros en la jerga llamamos CCT o CTT perdón que son unos tanques especiales aquí lo ven CTT son unos tanques especiales para la carga de recortes ustedes saben y esto lo saben seguro mucho mejor que yo van perforando el pozo y van saliendo de acuerdo a la dimensión del agujero que se está haciendo va a ir saliendo recorte de perforación que puede ser al principio en base agua o puede ser recorte nosotros usamos lodos de perforación sintéticos no usamos aquí lodos base diésel que se usaban hace años nosotros usamos entonces recortes base agua perdón lodo base agua o lodo en base sintético que al final del día eso te produce un recorte que está impregnado con el lodo base agua con el lodo base sintético entonces ese recorte de perforación esa roquita molida va saliendo en forma de fluido y se procesa en el rig nuevamente ustedes lo conocen los shakers hay formas de procesar inicialmente ese fluido y en otras partes como en Estados Unidos por ejemplo eso directamente se vuelca al mar pero aquí en México todavía eso se ha discutido en algunas operaciones estuvo el tema de volcarlo al mar porque realmente están las condiciones dadas ambientalmente estás en el medio del mar en un lugar donde eso se diluye rápidamente y no hay realmente un impacto cuando se hacen las evaluaciones de impacto eso no pero es un tema discutido aquí en México porque no estaba esa forma esa tecnología México perdón Estados Unidos y otros países lo usan abiertamente y entonces aquí tuvimos que buscar una forma segura de poder traernos esos recortes a tierra que al final del día es mucho más riesgoso porque involucra un montón de más pasos que si lo pudieras volcar en el mar entonces volcar te quita la necesidad de tener que estar haciendo un transporte marítimo un transporte terrestre y una disposición final toda esa logística hay que armar para poder llevarte esos recortes a tierra obviamente si los recortes tienen algún tipo de contaminación porque estuvieron en contacto con por ejemplo ya en una zona con petróleo bueno obviamente eso siempre se hace y normalmente lo que se hace lo más básico que se hace aquí es lo que son los skips los contenedores de 4 metros cúbicos donde se carga el cutting ahí de manera abierta y se mueve eso al barco y luego el barco llega al puerto y se lo mueve a un camión y el camión lo lleva a disposición final pero no es realmente eso muy conveniente por la cantidad de actividades de izaje que tenés que tener sobre todo costa afuera donde vas a tener cientos de operaciones de izaje de esas cajitas siempre con la posibilidad de que eso ocurra algo un accidente a las personas o que algo pase con la carga y se caiga entonces tratamos de minimizar la cantidad de izajes que hacemos sobre todo cuando estamos costa afuera y para eso entonces se trajeron estos equipos estos tanques que son unos tanques especiales que permiten esta configuración que ustedes ven acá está armada de manera temporal arriba de uno de los embarcaciones de soporte y si ven todo este sistema acá de mangueras que hay aquí esto se conecta con el rig cuando llega al rig y el rig directamente el equipo de perforación le bombea el fluido con los recortes y directamente va llenando estos tanques entonces se eliminan las actividades de izaje no se eliminan del todo porque siempre hay una partecita que igual inclusive estos mismos CTTs hay algunos que están a bordo del mismo equipo de perforación y también algunos se van a izar y se van a mover acá pero para que tengan una idea estos cargan unas 20 toneladas de fluido con recortes y el el equipito convencional es de 4 metros cúbicos pero no se le carga más de 2,5 3 metros cúbicos por 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 contenedor ¿no? veo que hay una pregunta ¿alguien preguntó algo antes o ahora? si tenemos una pregunta de igual de Cristian que nos dice si tiene un límite de carga seguramente refiriéndose al transporte pregúntame Cristian directamente abrí el micrófono y pregúntame si tenías la duda de que si hay un límite de carga en el barco de todo lo que se transporta totalmente sí claro eso que les contaba antes donde tienen que hacer ese análisis de pesos y balanceo eso te da un límite ¿no? o sea no es solamente el límite que ustedes ven acá de espacio ¿no? que eso también es un límite también es un límite por toneladas ¿no? y cómo está balanceada la carga a veces van a ver que hay decks que no están muy cargados pero tal vez esa carga es muy pesada y tiene que estar concentrada ¿no? entonces no eso va cambiando en función de lo que necesitas transportar en ese momento ¿no? pero sí desde luego que hay un hay un límite y tenemos otra pregunta de entre el reyes que nos dice ¿cuál es el medio de transporte más eficiente económicamente y en tiempo y seguro para el transporte de equipo de perforación? para el transporte de equipo de perforación o sea me estás hablando porque acá tenemos dos cosas ¿no? una es el equipo de perforación que yo le estoy describiendo ahora costas afuera son equipos que se mueven o sea lo que les mostré antes el barco que vieron antes perdón a ver ¿dónde estaba? aquí el talaza o este tipo de barcos perforadores se mueven solos como un barco entonces se transportan se autotransportan si querés como equipo de perforación equipo de perforación principalmente acá acá tienen su forma de energía sus grúas todo su deck el riser bueno al final se mueve solo también tienen plataformas semisumergibles como a ver si tengo por aquí les puedo mostrar un una fotito justo no la puse en la presentación pero si me dan un segundo aquí miren por ejemplo acá van a ver esto es esto es una foto del de la de la plataforma semisumergible muralla 4 que es del grupo R ¿no? aquí esta también se mueve sola va muchísimo más lento que el otro barco pero también se mueve sola ahora bien cuando estamos hablando ¿sí siguen viendo mi pantalla? ¿sí? sí cuando estamos hablando de de mover una torre de perforación un equipo de perforación en tierra onshore eso requiere de un ejercicio con un montón de camiones o sea básicamente son un montón de camiones que en su mayoría son como estos los camiones simples planos que van a llevar contenedores mover un equipo de perforación tiene esa o sea siempre se requieren de dos una dos tres grúas para poder hacer el movimiento y acomodarlo pero normalmente finalmente todos los camiones que se utilizan son más o menos de esta configuración y los fluidos obviamente se mueven en pipas pero pero básicamente el movimiento se hace así no hay mucha más magia vos me preguntabas cuál es la forma más eficiente en realidad lo más eficiente es la planificación al final del día de cómo vas a hacer ese movimiento y poder desarmar y volver a armar lo más rápido posible y tratar de que el tránsito sea lo menos cuando haces ese tipo de movimiento de equipos de perforación en tierra por ejemplo tenés que ver que por ejemplo ven aquí esto que está acá en la ruta hay que medir cada cosa que cruza por la ruta a la altura porque siempre tenés cargas sobredimensionadas sobre todo la torre en sí que se suele partir y tener pedazos pero siempre tiene una dimensión que por ejemplo siempre tenemos problemas con líneas eléctricas y demás lo que te puedo recomendar es que siempre piensen en hacer una buena planificación recorran toda la ruta primero y vean bien qué tipo de camiones van a usar cuántos camiones cómo van a hacer la vuelta porque al final del día la eficiencia está ahí la eficiencia está ahí si te contesté Jesús no 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 adelante sí cuál era la carga máxima de toneladas que se les ponen a los CST ah perdón te contesté cualquier otra cosa perdóname pero bueno no importa valió la pena para hacer ese comentario también alguno le servirá 20 estos cargan 20 20 toneladas 20 toneladas muchas gracias nosotros en realidad los cargamos como a 18 pero sí eso es lo que carga cada uno de estos y bueno entonces les estaba mostrando esto porque el transporte o la gestión de residuos es muy amplia son distintos los tipos de residuos pero cuando tenés que mover recortes tiene la particularidad que el 80% de lo que terminás moviendo de residuos termina siendo los recortes sobre todo si vas a pozos profundos con muchas con muchas secciones anchas de diámetros anchos o de diámetros altos tenés tenés que mover mucho recorte y a veces cuando vas en la sección rápida tenés que moverte muy rápido también entonces les mostraba esta tecnología para que la conozcan para que la sepan estos ven que cada uno tiene su juego de slingas y también se puede levantar y bajar porque de hecho cuando esto les decía yo en el rig o el equipo de perforación lo puede bombear o bien lo puedes descargar idealmente lo bombeás al recorte y vas llenando estos tanques y cuando llega a puerto se levanta con una grúa y se pone en uno de estos camiones que lo va a llevar al destino final y lo que tiene de bueno es que esto después en el destino final a veces es el mismo camión que lo transportó pero muchas veces hay otro camión en el destino final donde se vuelve a pasar con una grúa ese otro camión y tiene como una plataforma que lo que hace es volcarlo esto aquí tiene una tapa que se abre y se vuelca directamente todo el contenido de una manera bastante rápida después hay que lavarlo con un hidrolavador hay que lavar el interior limpiarlo volver a cerrar que quede bien sellado y lo volvés a poner en un camión y te lo llevas vacío de vuelta al puerto para que vuelvan a cargarlo en el barco para que vuelva a ir al equipo de perforación y entonces ese es el circuito que se va haciendo para llevar a disposición final esto dentro de lo que es la gestión de residuos les podría hablar también un montón de las distintas sitios que hay y todo el tema que hay en la gestión de los sitios de disposición final porque al final del día nosotros como empresa operadora somos los generadores de ese residuo y lo que queremos es asegurarnos que en toda la cadena nosotros somos responsables de la cuna la tumba entonces queremos asegurarnos que al final del día está adecuadamente dispuesto ese residuo y nos entregan un certificado de disposición final que podemos dar cumplimiento total con la legislación y demás veo que es 1 y 26 y cubrí todo lo que tenía pero les quiero dejar al menos 4 minutitos finales no sé si alguno quiere hacer algunas preguntas finales dejo estos 5 minutitos finales para poder cubrir algo que no o que les haya quedado ahí por ahí pendiente en qué sitio se encuentra su empresa bueno yo trabajo para Shell Shell tiene o sea aquí en México tiene su oficina central que es donde estoy sentado yo ahora que queda en Ciudad de México pero como les contaba antes hemos tenido operaciones en en la zona de hemos tenido una cosa cuasi oficina en Villahermosa hemos sido hemos tenido las operaciones de puerto ahí en Dos Bocas y después cuando estuvimos operando en el norte teníamos en Tampico el hotel ese que les conté para el tema de COVID funcionaba también como como una oficina temporaria para nosotros y entonces cuando estábamos operando nos movimos ahí en este momento ahora no estamos perforando estamos preparando una campaña para Colombia y para Sorinam pero vamos a volver sobre la zona sur y bueno pero por eso yo estoy sentado en Ciudad de México y desde acá nos movemos a donde tenemos que ir pero Shell es una empresa de origen anglo-holandés tiene una base central en Londres y otra en La Haya en Holanda en Países Bajos y está en todo el mundo Buenas tardes mi pregunta era acerca de que si existen diferentes cursos capacitaciones para sobre todo para operadores que pues transportan todo este tipo de 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 herramientas si te referí por operadores te referís a los choferes de los camiones ¿no? si sobre todo si sobre todo si desde luego miren desde el el tipo de transportista que nosotros elegimos normalmente es un transportista que tiene un volumen importante y tiene una estructura tal que puede estar dando capacitación constante a los conductores de acuerdo al tipo de carga que se va a transportar siempre hay un entrenamiento específico lo que les conté de cómo asegurar tubulares no cualquier operador puede llevar tubulares tiene que saber bien cómo tiene que hacer ese aseguramiento no cualquier operador transporta mercancías líquidas ¿no? puede manejar una pipa inclusive dentro de las pipas en lo que es el combustible ustedes habrán visto siempre en la ruta lo que es la configuración full que son las dos pipas que lleva un solo camión ¿no? entonces ahí también hay un tipo de entrenamiento especial y programa de entrenamiento práctico y teórico para ese operador que va a hacer ese tipo de transporte ¿no? y así en cada caso ¿hay oportunidades de hacer residencia en esas empresas? normalmente miren yo empecé como les conté yo empecé en el 2004 en Shell y empecé haciendo una residencia empecé haciendo allá se llamaba pasantía ¿sí? estaba terminando mi carrera de ingeniería y empecé trabajando en la refinería de Buenos Aires entonces la empresa sí tiene esa modalidad conozco muchos compañeros que también han empezado de esa forma y he tenido chicos en alguna época haciendo residencia en este momento ahora con la operación que tenemos en este momento y el volumen de operación que tenemos ahora en México no hemos contratado o no hemos tenido residencias pero de ninguna manera está limitado tiene mucho que ver con la actividad como les contaba justo ahora no estamos haciendo esto pero también por ejemplo yo les estoy hablando ahora del upstream pero aquí también en la misma oficina en la que estoy yo está el downstream porque también hemos abierto estaciones de servicio está todo el negocio de downstream que es un negocio completamente distinto pero estamos acá en la misma oficina y el downstream de pronto sí tiene más oportunidades porque es un negocio más constante no es como la exploración que venís haces un proyecto una campaña se termina y te vas entonces ahí en esa etapa de exploración es más difícil que veas residencias pero no están limitadas siempre puede haber donde sí veo residentes aquí por ejemplo es en las empresas de servicios petroleros a veces en las mismas Halliburton o Schlumberger o que de pronto trabajan para nosotros tienen mucho más personal que nosotros para que te des una idea entre mi jefe y yo nosotros manejamos la logística aquí somos los únicos Shell pero todo el resto está contratado con empresas de servicios petroleros que nos van brindando los recursos que necesitamos normalmente eso es así cuando estás arrancando como les decía estás haciendo exploración no sabes si va a haber un descubrimiento acabas de entrar al país pero cuando ya hay un descubrimiento y empezás a hablar de tener operaciones ya 30, 40 años ahí cambia y la operadora entonces ahí empieza a incorporar más staff propio no tanto contratado ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué probabilidad hay de quedar contratado después de la residencia en Shell? ¿Qué te puedo decir? Mira es una me causa gracia la pregunta que me haces porque cuando yo entré la mujer que me tomó que en ese momento era la gerente de salud seguridad medio ambiente en Argentina para la parte de logística yo le hice exactamente la misma pregunta allá por el 2004 junio de 2004 y le pregunté ¿y qué probabilidades hay que después de que haga mi pasantía quede trabajando en Shell? y ella me contestó uno en mil me dijo como diciendo es muy improbable y entonces yo le puse como cara de gatito mojado y se rió y me dijo bueno tal vez una en 100 la realidad es que hace 17 años que trabajo en la empresa y siempre se me fueron dando otras oportunidades y demás conozco algunos otros chicos que hicieron pasantías y no siguieron y conozco algunos otros que sí siguieron como yo al final es muy difícil decirte eso porque tiene mucho que ver con el tipo de proyecto en el que entras lo que haces en ese momento no tiene tanto que ver con que vos te desempeñes bien obviamente que eso es una condición necesaria pero no suficiente para que después quedes contratado porque muchas veces tiene que ver con con cómo el proyecto está y si te necesitan o no te necesitan más que con que vos pero siempre siempre es positivo porque al final aprendiste algo hiciste tu tu experiencia sobre todo cuando están ustedes ahí saliendo de la universidad búsquenlo yo les puedo contar que en aquel entonces cuando finalmente me tomó gel yo me había tomado casi como un trabajo ir a buscar trabajo o sea iba casi toda la semana presentaba mis currículums en línea en las distintas empresas iba como por rubro rubro alimenticio rubro de petróleo y ahí iba buscando hasta que finalmente bueno fui haciendo varias entrevistas en algunas llegaba a otro nivel en otras no al final aquí me terminaron contratando chicha veo que levantaste la mano otra vez ahí qué consejos nos puedes brindar o sea para nosotros que ya vamos de salida para pues realmente explorar encontrar un trabajo seguro creo que me adelanté un poquito porque justo te contaba mi experiencia a mí me sirvió ir o sea no bajar los brazos y tomármelo con seriedad como un trabajo de periódicamente estar presentando mis currículums ir a elegir por rubro en el caso de ustedes es todavía un poco más acotado yo estudié ingeniería ambiental y estaba viendo distintos rubros al final me metí en el rubro petrolero y me encantó y hoy no hablo de otra cosa pero pero ustedes deberían mapear todas las empresas que están aquí empezar por las más grandes venir a Shell venir a ir a a Repsol a Petrobras a a Sinox la China a Sinopec o sea todas las que vean yo iría y presentaría mi mi currículum y haría el proceso al final del día si te eligen vos siempre podés decir que no querés pero pero abran abranse sean flexibles y abranse o sea abran todas las posibilidades que puedan al final del día eso les va les va a traer más posibilidades a la mesa y cuanto más posibilidades tengan mejor van a poder elegir muchas gracias muchas gracias no chicha por favor bueno sé que estamos pasados de tiempo Tonio no sé si a ver ahí tenemos tiempo dale adelante una pregunta Shell tiene instalaciones aquí en Tabasco bueno instalaciones como instalaciones no lo que tuvimos fueron instalaciones temporarias del puerto en Dos Bocas lo que les mostré en las fotos mientras estuvimos operando ahí y cuando volvamos a operar porque vamos a volver ahora el año que viene también tendremos ahí esas instalaciones en Dos Bocas seguramente aunque tal vez tal vez es posible que tengamos algún heliporte en Ciudad del Carmen estamos evaluando eso entonces con estas instalaciones tendríamos nosotros como estudiantes que vamos de salida poder ir a solicitar alguna para dar nuestra residencia es que yo no lo haría de esa manera porque esa instalación en sí ahí no hay nadie de Shell o sea eso es como un contratista que maneja esa parte lo que yo haría es ir a las casas matrices de las empresas por ejemplo ustedes ahí en Villahermosa tienen las oficinas centrales o unas oficinas importantes de la empresa Halliburton también está por ahí Schlumberger Baker Hughes Weatherford yo lo que haría es una lista de esas empresas y ir y presentar con Shell busquen en línea porque hay formas de enviar inclusive a través de Amexi lo pueden acercar y pueden acercar su currículum y buscar al final del día tienen esa esa chance de ir directamente a la empresa no se queden con que porque hay una operación en un puerto en un lugar ahí es donde tienen que ir yo no lo haría de esa manera yo iría a la casa matriz de cada empresa que maneja la cosa y que no y en ese sentido que no te limites mucho a que bueno si están operando o no están operando en Tabasco porque yo vivo acá en Tabasco en el mundo del petróleo la verdad al final del día y sobre todo si están en el upstream y ustedes están estudiando ingeniería en petróleo hay una decisión de vida que ustedes van a tener que tomar en algún momento que es salir al mundo porque tendrían que ser si lo que buscan es trabajar en petróleo y estar siempre en el mismo lugar tendrían que ser muy muy afortunados para que se les dé ¿puede pasar? sí claro que sí yo conozco gente que trabajó 40 años en la refinería de Buenos Aires y se jubiló ahí empezó y se jubiló ahí mucha gente hizo eso pero sobre todo si van a estar en exploración y si van a trabajar en no sé es muy posible que en una parte o buena parte de tu carrera se tengan que mover y para empezar también vos podés venir a Cajel y decir bueno yo vivo ahí en la zona pero nosotros te decimos bueno mira tengo una oportunidad pero es en Tampico entonces hay que ver alguna otra pregunta buenas tardes una pregunta la presentación la vamos a encontrar en la página de Amexi o algo así miren ahí eso Toño tal vez les puede yo no tengo problema en compartir todo lo que sí entiendo que esta esta charla o este taller se estuvo grabando y entiendo que la misma grabación va a estar colgada o sea la la vamos a revisar para ver para ver tal vez de hacerla más eficiente tal vez algunas partes que no que no tenga mucho sentido o toda y la dejaremos ahí y y queda queda disponible no no es así Toño y los chicos van a tener acceso o como es si justamente Leonardo la sesión se está grabando va a estar disponible más más adelante van a poder consultarla tanto en el sitio web de la Amexi como en Facebook y en el canal de YouTube justo como comentó Leonardo va a estar bueno después de una revisión puede que esté íntegra o solo con algunos pequeños cortes solo para hacerla más eficiente pero va a estar disponible para que la puedan consultar en el momento que ustedes que ustedes gusten igual nada más abonando un poquito a tu comentario anterior Leonardo justamente en Amexi en el sitio web en el menú principal hasta arriba aparece una pestañita que dice empleo ahí ustedes igual pueden cargar su currículum y la ventaja de esto es que su información va a estar disponible tanto para Amexi como para las empresas socias las 35 empresas asociadas en Amexi entonces igual esto les puede ayudar bastante ahí en el sitio web en la parte de hasta arriba en la pestaña de empleo meten su información cargan su currículum y ya este como les digo va a estar disponible para todas las empresas asociadas muchas gracias no sé si quieras agregar algo más Leonardo no bueno entonces si no hay más preguntas la verdad un placer estoy muy agradecido de haber tenido la oportunidad de compartir lo que hago con ustedes que me hayan escuchado y que me hayan hecho buenas preguntas así que bueno aquí estoy también disponible trabajo aquí en Ciudad de México por ahora espero no irme y tengo toda la disposición también de que de que si quieren me escriban y pregunten más cosas lo que necesiten para mí es un placer poder compartir lo que he aprendido y estuve alguna vez en el lugar que están ustedes ahora y tienen todo por delante así que aprovechenlo muchísima suerte en lo que elijan hacer muchas gracias Leonardo muchas gracias igual a todas y todos los asistentes a este taller les repetimos estará disponible más adelante para que lo puedan consultar y solo un par de anuncios finales los invitamos a que se registren igual en el sitio web de la MEDSI ahí tenemos un apartado para este simposio de energía para la conferencia que tendremos el próximo lunes 6 de diciembre a las 11 de la mañana con Pedro Clemente González de Perseus Energy sobre metodología desarrollo de estudio integral de campos de gas y petróleo que es justamente con la conferencia que cerramos el ciclo durante este año de este simposio y finalmente una invitación que hemos estado haciéndoles durante todo el simposio es que visiten el sitio web pulsoenergetico.org es el blog especializado de la MEDSI ahí tenemos una sección que se llama comunidad estudiantil ahí ustedes podrán encontrar las bases para mandarnos artículos de investigación artículos escolares para publicarlos en esta plataforma y darles difusión desde las redes también de pulso energético como en las de la MEDSI los invitamos a que chequen la convocatoria está abierta de manera permanente pueden ser trabajos individuales o en equipo y pues sería todo por nuestra parte Leonardo nuevamente muchas gracias igualmente a todos los asistentes bueno un placer muchas gracias hasta luego buenas tardes a todos gracias buenas tardes a todos excelente excelente exposición saludos 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 Gracias.